Cuando programas, muchas veces necesitas guardar varios elementos relacionados, pero no siempre sabes cuántos vas a tener o qué tipo de datos serán. Sin listas, tendrías que crear variables individuales para cada cosa, lo cual no es práctico. Digamos que quiero crear una aplicación en Python que maneje varios amigos míos. Yo puedo crear variables para representar a cada amigo. Esta variable almacena la cadena que se lee como Juan. Si quiero seguir almacenando amigos, yo tendría que crear más variables. En este caso, no pueden mantener el mismo nombre de variable porque entrarían en conflicto y se estarían sobreescribiendo. Lo que hacen la mayoría de los programadores, probablemente como un vicio, es poner un número al final de la variable para identificarlos. Si en tu caso de uso son pocos los amigos que necesitas almacenar, tal vez esto no es un problema y es totalmente válido. En este caso, tengo 5 amigos almacenados en diferentes variables. Esto está bien como ejemplo académico, pero imagina que tienes que administrar 100 personas o más. ¿Vas a crear 100 variables diferentes? La verdad no lo creo. Las listas permiten meter todo eso en un solo lugar y acceder a cada valor por su posición, ahorrando memoria y haciendo tu código mucho más limpio. Las listas van a ser nuestra primera estructura de datos. Una estructura de datos en programación es una forma especializada de organizar, gestionar y almacenar datos de manera que se pueda acceder y modificar de manera eficiente. En Python, las listas son muy fáciles de crear. Solo necesitas usar corchetes para agrupar elementos. Entre estos corchetes puedes meter cualquier tipo de valor que necesites. Números, cadenas o incluso otras listas. Las listas son muy flexibles porque puedes guardar dentro de ellas diferentes tipos de datos a la vez. Vamos a crear una lista. La sintaxis es muy sencilla. Abrimos un corchete. Y entre estos corchetes vamos a encerrar los valores que queremos almacenar en la lista. En este caso yo voy a copiar los amigos que tengo aquí arriba. Y así ya creé yo una lista que tiene un elemento que es Juan. Si quiero agregar más elementos, lo puedo hacer separándolos por comas. Voy a copiar el segundo amigo que es Mario. Y lo voy a pegar justo después de la coma, dentro de la lista. Y así ya tengo yo dos elementos dentro de mi lista. Voy a repetir la operación con mis demás amigos. Y ahora ya tengo yo una lista con mis amigos. Las listas son objetos en Python. Y de igual forma que las cadenas, también pueden ser almacenadas en variables. Yo puedo asignar esta lista a una variable. La voy a asignar a la variable amigos en inglés. Lo más importante de las listas, es que te permiten almacenar muchos valores dentro de una sola estructura. Y puedes agregar, eliminar o modificar esos valores según sea necesario. Voy a llamar a la función print. Y voy a pasar como argumento la lista de amigos. Si yo corro este programa, puedo ver que la lista se imprime tal cual en la consola. En este ejemplo estoy utilizando objetos de tipo cadena o string para almacenarlos dentro de una lista. Pero las listas pueden almacenar diferentes tipos de datos. Las listas son muy flexibles con lo que pueden almacenar. Incluso pueden almacenar variables completas. Por ejemplo, yo puedo copiar la definición de esta variable, amigo1, y sustituirla por la palabra Juan dentro de la lista. Si yo corro este programa, podemos ver que la lista de amigos se mantiene igual. Print1 que contiene a la cadena Juan va a ser resuelta dentro de la lista y se va a imprimir como Juan. Esto quiere decir que puedes almacenar variables completas dentro de una lista. Vamos a crear una nueva lista que se llame datos. Abrimos corchetes. Y aquí podemos almacenar varios tipos de datos diferentes. Puede ser un número entero y separamos el siguiente valor con una coma. Puede ser un número de punto flotante o un float. Un valor booleano. Un valor de tipo cadena, como ya vimos. Y también pueden almacenar otras listas. En este caso, lo único que hay que hacer es, dentro de la lista, abrir y cerrar corchetes. Y crear otra nueva lista. En este ejemplo, estoy usando una lista de números enteros del 1 al 3. Si yo hago una llamada a la función print y paso como argumento la variable datos. Y corro este programa. Puedo ver que efectivamente la lista se imprime tal cual la estoy definiendo. Tanto los valores enteros, como flotantes, como booleanos, cadenas o incluso otras listas. Se imprimen tal cual. Lo que quiere decir que puedo anidar listas dentro de listas. Después veremos cómo hacer referencia a esos valores. O lo que es lo mismo, cómo extraer una lista que se encuentra anidada dentro de otra lista. Pero por ahora, lo importante es que sepas que puedes almacenar prácticamente cualquier objeto en Python dentro de una lista. En resumen, las listas resuelven el problema de manejar varios elementos en una sola variable. Se usan creando un conjunto de elementos entre corchetes. Y son estructuras mutables que te permiten almacenar y gestionar colecciones de datos en un orden específico. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.